¡Aquí comienza Impacto! Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Compartir el noticiero, darle me gusta a la página en Facebook y también, si usted nos está viendo por la televisión abierta, por UNE, por Claro, por TDT, por Cable Éxito, por cualquiera de los sistemas de televisión comunitaria, por favor, entre a su celular, busque su Facebook, busca la página Impacto José Velázquez Pereira. Le da me gusta para que le aparezcan todas las notificaciones y enseguida le da compartir al video en vivo. Daniela Salcedo, está en el Control Máster de Misión, Daniel Felipe Alvarado Velázquez, está en las redes sociales. Y este servidor, José Velázquez Pereira, en la dirección, les decimos bienvenidos a las noticias en titulares. En Pasto, capturados 206 delincuentes por parte de la Fiscalía, la Policía, el Ejército, la Armada Nacional y el INPEC. Delincuentes que estaban dedicados a la minería ilegal, delincuentes que estaban dedicados también a otros temas ilícitos, como la explotación de Coca, también otros por terrorismo. Muchos delincuentes en la Operación Escudo que desarrollaron las Fuerzas Militares de Colombia. En Florida Blanca, este rata que se ve salir de la casa, abrió la reja, que casi siempre permanece abierta, salió y como no vio reacción alguna, después de que le puso o destrabó la biwis que estaba adentro, luego regresó, la prendió y se la robó. En Tunja, 10 años después de que le robaron su carro, esta señora feliz porque se lo recuperó la policía en el barrio Maldonado. En Florida Blanca, capturados cinco delincuentes comprometidos en varios ilícitos, entre ellos tres asesinatos, uno de ellos en grado de tentativa en los barrios de Florida Blanca. En Colombia, antes de comprar robado, piénselo dos veces, podría ir a la cárcel. Campaña de la Fiscalía, para que todos abramos los ojos y así podamos evitar el robo de carros y de motos. En Cartagena, la policía y la infantería de marina desplegaron un operativo en donde capturaron tres delincuentes y cinco notificaciones a delincuentes que estaban extorsionando desde la cárcel. En Cúcuta, extinción al derecho de dominio de once viviendas que fueron adquiridas por una banda criminal llamada Los Canelones, en los cuales se lucraban del contrabando, habían comprado casas, apartamentos, carros y de todo, hasta armas para defenderse, pero les cayó la policía y les dio extinción de dominio. En la vía a San Alberto, a la costa atlántica. Cerrada por varias horas, estuvo la vía por un tronco que cayó grandísimo sobre una tractomula. El conductor quedó atrapado, lo lograron rescatar con vida y a esta hora se debate entre la vida y la muerte. El Central Park, con un millón de metros cuadrados, es el parque urbano en construcción. En Medellín, Antioquia. Este es el Central Park. Uno de las pistas o parques de deportes extremos a motor que tiene un millón de metros cuadrados. Lo que no pudo hacer y no le dio la gana de hacer al gobierno nacional, lo hizo el gobernador de Antioquia, nuestro amigo Luis Pérez Gutiérrez. En Bogotá, la policía capturó 10 ratas en flagrancia en la localidad de Kennedy, dedicados a la piratería. Se atracaban a los carros, a los camiones para robarles mercancía y luego desguazaban los carros y los vendían. En Bogotá, ya esa fue la que pasamos, la de Bogotá, la vamos con la 11, en Villa María Caldas. La policía capturó ladrones y recuperó lo que se habían robado estos delincuentes en un envolvente operativo que hicieron desde Manizales para llegar a esa población, al municipio de Villa María, hasta donde les dieron y los capturaron con la mercancía robada. En Bucaramanga, a los ñeros que se cuelgan de los camiones y boquetas como estos, parece no importarles que ayer uno se reventó la cabeza y otro quedó gravemente herido, uno muerto y otro herido, luego de que se bajaran descolgados, después de que se suben colgados a las boquetas y después se descuelgan a bajarse como suicidas. En Cali, la policía infiltró bandas de ratas, bandas de ratas que se dedicaban a expender el vicio en los entornos escolares, fue como los policías de la Sijín se les metieron hasta que los capturaron. En Barranca Bermeja, vía Bucaramanga, la policía de tránsito invitó a los conductores a tomarse una copita, pero no es la copa que ustedes piensan. En Bogotá, la policía capturó a este par de ratas que en Bosa, el sector laureles, les encontraron dos mil gramos de marihuana que cambiaban por cosas robadas. En Bucaramanga, la alcaldía descuidó totalmente el parque Carlos Virviescas, ubicado en la calle 40 de Cabecera. Ahora ni los niños ni las personas de la tercera edad pueden salir a hacer deporte porque él está en muy malas condiciones. En Valledupar, la policía presenta contundentes resultados en contra de la delincuencia en la última semana en todo el departamento del Cesar. En Cali, fue capturado el asesino de la personera de Samaniego, departamento de Nariño, Paula Andrea Rosero. En Neiva, la Agencia Nacional de Seguridad Vial desarrolló una campaña con las autoridades locales para evitar las muertes de tantos motociclistas, motolocos que en los pueblos especialmente no usan el casco ni elementos de protección ni respetan ninguna señal de tránsito. En Cali, fue capturado este sicario que mató a la presidenta de la Junta de Dirección Comunal de Corregimiento de Taminango, departamento de Nariño, ocurrido el 22 de abril contra esa líder comunal. Restaurante Mi Viejo Sazón Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos Carrera 22, número 4905 La Concordia, frente al parque. Domicilios al 685-1588. Los esperamos. Sin plata para el SOAT, Lucía Telofía. No más filas, gana más tiempo. Agenda tu cita ya. www.cdarevite.com Es las reservas. O a través del WhatsApp 318-353-9966 O ven hasta la autopista Palenque, Girón, Santander. Revitec. Revisión técnico-mecánica confiable. Comenzamos con el desarrollo de las más importantes noticias del día. Esta noticia que le presentamos en titulares es en Tumaco, Samaniego y otros municipios del departamento de Nariño, en donde la Fiscalía, la Armada Nacional, la Infantería de Marina, el Ejército Nacional, la Policía y la Fiscalía realizaron un envolvente operativo de la Operación Escudo, en donde capturaron a guerrilleros de las FARC, del enfrente Oliver Sinisterra de las FARC, que delinquen o que era de Guacho. También le cayeron a los sectores de minería ilegal, a los laboratorios para el procesamiento de cocaína, a los delincuentes, que inclusive algunos alcaldes eran los que estaban disquefaccionando contratos con algunos contratistas que se prestaban para después desviar esos dineros a las FARC, al ELN y a otros grupos armados ilegales. Y mire cómo destruían. Vea cómo los campesinos aquí intentaban meter las motobombas al río para que no se las... y subirse a las motobombas y a las maquinarias para que el Ejército no los destruyera. También agarraron la piedra a los soldados y a los policías y a la Fiscalía y a los mismos periodistas, como se observa en el video. Pero de todas maneras lograron destruir 11 retroexcavadoras de esa minería ilegal. La gente de la zona no le importa que sigan contaminando y envenenando el agua del mercurio, agua destruyendo la selva virgen. Y fue así como vea, en donde estaban todos esos niñeritos los cogieron y también les destruyeron la maquinaria. Aquí están algunos contratistas, algunos alcaldes y algunas de las 206 personas que en ese departamento de la Operación Escudo fueron capturados por parte de la Policía y las Fuerzas Militares de Colombia. Vamos con noticias. Esta noticia es en Florida Blanca. Miren esta noticia. Como este rata en este video que van a ver ustedes. Esta es una fábrica de calzado que queda en el barrio Villabel. En el primer piso funciona la fábrica de calzado y en el segundo piso también. Pero el tipo entró, se dio cuenta de que había unas motos para robar y la que más pagan o la que más se roban es la Vibis. Fue grabado gracias a que instalaron cámaras de seguridad, alarma, lacera que usted consigue en el tercer piso de Bucacentro. Luego, como se van a dar cuenta en el video, como el tipo desaseguró la moto, reloqueó los seguros, trajo una llave especial para abrir los fiches de las motos, sacó la moto, como se van a dar cuenta, por eso es que es importante que ustedes instalen cámaras de seguridad, vayan a la Lancet al tercer piso de Bucacentro y vean. Sacó la moto, subido en ella, de una vez no le importó nada, allá mismo la prendió adentro y se la robó. Cuando se dieron cuenta los del tercer piso, los del segundo piso ya era demasiado tarde. Ese robó ocurrió después de las 6 y 30 de la tarde en el barrio Villabel de Florida Blanca. Noticias. En Tunja, departamento de Boyacá, una señora estaba feliz porque desde hace 10 años le robaron el carrito que con tanto esfuerzo y sacrificio compró. Nunca le apareció a pesar de que había puesto denuncios, hasta que por fin en varios operativos la policía logró identificar el vehículo y capturó a los delincuentes. Vamos a darles un abrazo y un agradecimiento por habernos dado una buena noticia desde la semana pasada y porque hoy estamos recuperando un vehículo que habíamos dado por vertido hace ya muchos años, más de 10 años. Han sido muy efectivos, muy oportunos, con un gran don de gente, súper queridos y es una muy buena noticia para cerrar este año que ya está terminando. Muchas, muchas, muchas gracias y mil felicidades y que Dios los guarde siempre y los proteja en cada una de las cosas que hagan. Muchas gracias. Un accidente podría acabar con su vida. Compre su colchón de Espuma Santander y quedará usted protegido con un seguro de vida contra accidentes. Más protección. Otro producto de 6G Seguros para Espuma Santander. Seguimos en noticias, con noticias. Saludos a todos los que van a comprar en Espuma Santander porque le compran empresas santandereanas. Yo no sé porque hay gente que quiere un colchón y lo compran en empresas que son de Bogotá, de Medellín o de otras ciudades de Colombia. No apoyan el empleo local y después se quejan y son los que más hablan de que está la corrupción, de que está la delincuencia, que a uno ya no puede salir ni hablar por el celular en la calle porque en cualquier momento lo atraca. Pues por eso la gente no tiene empleo. Entonces hay gente que se le hace la facilita, no tienen a Dios en su corazón que es el que, como dicen, pidan y se les dará. No dicen como dice la palabra de Dios el Señor Jesucristo, sino que se dedican precisamente a hacer lo malo. Entonces, ¿por qué? Porque no tienen dónde trabajar. Pero si usted le compra a Santander, a Espuma Santander y a todas las empresas santandereanas, con toda seguridad que usted será uno de los que contribuya a que esta situación no se siga dando. Vamos con más noticias. Noticias que son en Florida Blanca. Esta noticia, como ustedes lo pueden apreciar aquí en este video, mire esta noticia, fueron capturados tres, perdón, cinco asesinos comprometidos en varios asesinatos. Esta vía y este tipo participaron en un asesinato también al parecer por un ajuste de cuentas o en un atraco, no recuerdo cómo fue. También fueron capturados en la invasión El Páramo, en Ruitoque Bajo y en el barrio Santa Ana. General Vázquez Prada, ¿cómo fue la captura de estos degenerados sinvergüenzas delincuentes? Continuamos con la estrategia Todos contra el Homicidio Santander sin Impunidad. En coordinación con la Fiscalía y con la captura de cinco homicidas, esclarecimos tres hechos de homicidio, uno en el grado de tentativa en el municipio de Florida Blanca. Recientemente, y no hace más de 30 días, habíamos esclarecido también el asesinato de Chilidayana Duarte Román, un adolescente quien murió en hechos confusos, los cuales fueron esclarecidos por la policía. Uno de estos hechos ocurrió en un asentamiento humano de este municipio cuando se asesinó a un joven en presencia de su progenitor. La policía llegó y en flagrancia capturó a uno de los homicidas y evitó que se asesinara también al padre de la víctima. Recientemente, con la captura de los otros dos homicidas, se esclarece plenamente este hecho. En el marco de la investigación se logró conocer que estos tres delincuentes causaban amenazas temerarias sobre habitantes del sector, especialmente quienes no conectaban con sus hechos delincuenciales. Con este esclarecimiento estamos recobrando la tranquilidad en este lugar. Igualmente, en el barrio Santa Ana, como consecuencia de un hecho de intolerancia, se origina una riña que conlleva a la muerte de uno de estos. Con la captura del homicida, estamos logrando el esclarecimiento e invitando a que estos comportamientos no pueden llevar a tragedias familiares como es el de ir a purgar una pena privativa en centro carcelario. El hecho que se judicializó como tentativa de homicidio se da como consecuencia de un atraco que ocasionan dos delincuentes con arma de fuego hacia dos personas, una pareja de esposos que se encontraban restableciendo su vehículo luego de haber presentado fallas mecánicas en la vía Ruitoque. Los homicidas capturados todos han enfrentado procesos judiciales ante la justicia por delitos relacionados con lesiones personales, homicidios, hurto agravado y calificado, fabricación, tráfico, porte de sustancias estupefacientes y tráfico de armas de fuego. En la óptica Ojos 2020 si necesitas examen visual es totalmente gratis. Además, por tan solo 40 mil pesos llevas contigo montura, lente formulado, estuche, paño limpiador y como si fuera poco un año de garantía Óptica Ojos 2020 como no somos los únicos decidimos ser los mejores. ¿Quiénes van a comprar a Óptica Ojos 2020? Las personas que ven impacto como Doña Doris y Doña Ninfa con impacto Impacto Noticias y la Óptica Ojos 2020 en la calle 35 1241 media cuadra arriba de la Plaza Garán. ¿Quién más ha ido allá a tomarse la foto y a comprar las gafas en Óptica Ojos 2020? Mi amigo Don Alulfo en Óptica Ojos 2020 fiel televidente saludo motero cómprelas usted también gafas para que usted tenga una buena salud visual el examen visual es gratis en Óptica Ojos 2020 por eso los invitamos a que hagan las cosas de manera correcta y siempre pidan en Óptica Ojos 2020 saludos para Luis Humberto Jaime de Calzado Papín Daniela ¿cómo es que deben hacer? buscar la página en su Facebook Impacto José Velásquez Pereira compartir darle me gusta a la página busca el video en vivo y luego le da a compartir Luis Humberto Jaime Papín Germán Parqueadero Germán Ramírez del Parque Centenario bueno a todos los televidentes de Impacto a José Joaquín productor de Televisión Ciudadana y no olviden que hay que ir a comer pollitos ¿no Daniela? ¿en dónde pueden ir a comer pollitos? pues pollitos lo pueden comer delicioso nada más y nada menos que en Delipollo en Delipollo Delipollo se encuentra en la calle 45 bajando media cuadra antes de llegar a la iglesia está Delipollo para que usted también aproveche esta gran promoción pollo asado o pollo a la bróster con papa sopa dos arepas por sólo 13 mil 999 pesos vaya diga que va de parte de Impacto para que usted pueda tener el pollo más delicioso comérselo disfrutarlo en Delipollo calle 45 bajando es nuevo tiene nueva administración por eso los invitamos para que vayan y disfruten de este gran ¿cómo se llama? de este gran gran promoción porque no hay otra promoción tan buena como la que hay en Delipollo señora hay también delipollo sí señora uy Danieleta que está más trucha que yo delipollo ¿dónde queda delipollo? delipollo queda en la calle perdón subiendo de la glorieta del parque San Francisco a la carrera 23 ahí está Delipollo claro que en delipollo ya es ya es a 18 mil 900 del pollo a la bróster y el asado a 17 mil 15 mil 900 para que usted aproveche y este pollo delicioso en Delipollo saludos para Jorge Torres para quienes más que están compartiendo son muchas las personas que están compartiendo impacto que bendición para esos vamos a saludar solo los que le han compartido saludos para Toya León gracias Toya los magníficos Peña Betty Barragán que está compartiendo Pablito Coronel Harold Polanco está compartiendo Steven Hurtado Gloria Rolón uy que bien Gloria Jairo Andrés Falcón Jairo muy bien está compartiendo el esposo de la próxima concejal de Bucaramanga Wilson Portillo Amaya también está compartiendo fuerte bien Wilson en todos los grupos bacano que estén truchas mi amigo el patrullero de impacto en Ocaña Freddy Márquez Amaya está compartiendo también en todos los grupos Freddy Márquez y muchas más personas que siguen compartiendo pero nosotros vamos con noticias ahorita terminamos de saludar a los que han dado compartir a la página impacto y al noticiero que estamos transmitiendo vamos con noticias esta noticia es en Colombia cuando usted compra una parte robada de una moto cuando usted va dando a esos mecánicos que le dicen no yo le tengo la pieza de segunda eso para que se pone a comprar nuevo usted está conectando y debe denunciar a ese mecánico ladrón que está patrocinando el robo de motos que está comprando las motos guasadas para ofrecérsela a los clientes entonces a esos mecánicos hay que denunciarlo porque son cómplices los ladrones y muchas veces son ellos los que mandan robar las motos los que hacen las bandas criminales en la concordia hay uno de tantos mecánicos y hay de los nuevos porque no hay de esos mecánicos antiguos de la concordia que son gente trabajadora de honesta pero hay uno o dos que se paran en la esquina y que son los que en la calle 50 y con carrera 17 al lado del parque de las motos de la concordia dicen que mecánicos pero ofrecen partes de motos robadas trabajan con la banda de Villa de Girardot otros trabajan con la banda de arriba del asentamiento del páramo que roban motos también otros con la banda de abajo de Girardot y de los que compran en el mercado de las pulgas hay que denunciar a esos ratas y a los que venden partes de carros también hay que denunciar a todos esos sinvergüenzas que dice la fiscalía a este respecto combatamos el hurto de vehículos y de motocicletas con este delito se crea un mercado ilícito de autopartes y de motopartes vender cosas robadas es una actividad ilícita buenas buenas caballero tiene un bumper para este carro no lo haga si usted compra un repuesto robado también incurre en un delito no compre nada robado santanderiana de cascos todo en accesorios y lujos para motociclistas solicite su crédito fácil y con aprobación en 15 minutos carrera 18 número 48 11 esquina en santanderiana de cascos carrera 18 calle 48 11 esquina con 48 esquina a usted le personalizan la moto le colocan las concomanías para cualquier marca referencia de moto se la diseñan de acuerdo como usted quiere le ponen el protector de tanque le ponen el protector de carenaje las defensas los baúles la chaqueta los guantes de protección los cascos le lavan el casco viejo si compra un casco nuevo entonces aproveche se ahorra de una vez 15 mil pesos por la lavada de ese casco en santanderiana de cascos carrera 18 calle 48 esquina en bucaramanga esta noticia es en cartagena como fue que la policía y la infantería de marina realizaron un contundente operativo para capturar a una banda de malditos delincuentes que eran los que tenían azotado casi todo el sector turístico y algunos sectores comerciales de cartagena capturaron tres delincuentes en la calle y en la cárcel le notificaron la captura y que estaban en proceso a otros cinco que extorsionaban a los que dirigían las bandas criminales o de ladroncitos en la calle en cartagena los derechos de los capturados a estos sinvergüenzas homicidio agravado concierto para delinquir agravado dicha orden de captura fue con fecha de decisión 20 de septiembre del 2019 es bueno que la gente denuncie porque cuando denuncia la gente tiene la seguridad de que la autoridad va a actuar de que por lo menos se empieza un proceso investigativo con infiltración de esos sinvergüenzas para poder capturar después con material probatorio y no dejar que se queden en la calle sino que vayan a la cárcel de una vez que se demoren bastante rato allá bajo la sombra en Casablanca todas esas sinvergüenzas y bien por esos operativos que realizaron conjuntamente la fiscalía la policía y la armada nacional y el ejército nacional excelente la operación y esperamos que se sigan dando resultados como estos saludos para quienes que han compartido impacto para Antonia Jaime Sortiz en clasificado San Juan de Girón John Jairo Cala León que también está compartiendo gracias todos los que están compartiendo Emil Botello Rivera que sigue compartiendo Nelson Augusto Peña Ballesteros Pati Petels Pablo Coronel muchas gracias Pablito y el patrullero de impacto en Ocaña Freddy Márquez Amaya que también está compartiendo impacto en todos los grupos y páginas de Facebook vamos y de Whatsapp también es importante que lo compartan vamos con esta noticia pero antes es una noticia que usted vote este 17 27 de octubre perdón por Lady Cáceres compromiso y renovación Lady Cáceres marque alternativa número 17 la casita número 17 porque ya ahí no va a estar la foto de la señora Lady que es una empresaria del sector de los restaurantes de la Concordia y que tiene el apoyo de los comerciantes y de la gente trabajadora de la plaza de mercado de la Concordia que esperamos todos ayuden a ella lo mismo que los señores de los sectores de la moto Marquitos y todos los muchachos mecánicos de la Concordia la gente de los restaurantes la gente de las fábricas de calzados que quedan a los alrededores esta gente hay que renovarla los concejales no pueden seguir siendo los mismos que Mucaramanga han robado por muchos años y que este alcalde no los dejó robar como dice él porque se mamó todo él los contratación y todos los chinchullos pero bueno que llegue gente nueva a contratar a perdón a estar en el Consejo Bucaramanga trabajando por la comunidad vamos con noticias esta noticia es en Cúcuta extinción de dominio resulta que en Cúcuta era normal que trajeran camionados pasaran por trochas o les pagaban a los guardias para que pudieran pasar los camionados de hierro de cemento de materiales de construcción bueno y de todo traían para comercializar y quebrar a las empresas colombianas porque en Cúcuta las empresas colombianas casi no vendían nada de eso antes estaban siendo muy afectados pues bien toda esa gente recibió cantidad de plata montaron supermercados montaron bares montaron bebederos alrededor del templo histórico en la parada montaron hasta hoteles montaron casas de cambio montaron negocios de todo pues bien le hicieron una importante investigación infiltraron gente de la fiscalía y de la policía y fue así como se dieron cuenta cuáles eran las propiedades que habían adquirido con dinero ilícito hasta hoteles vea como ustedes se dan cuenta hay casas en el municipio de Villa Rosario y en el corregimiento de la parada en el puente internacional señor coronel Palomino ¿cómo se dio esta operación? Cúcuta coronel muy buenos días se presenta la operación Villa Histórica cuéntenos y háblenos sobre ese tema Dios y patria muy buenos días se ha logrado en el proceso investigativo para generar unos allanamientos capturas incautaciones en este avance se logra identificar algunos inmuebles que son utilizados para ilícitos y o provienen de rentas criminales hoy estamos presentando 11 bienes que con la ayuda de la Fiscalía General de la Nación nuestro CTI nuestra policía judicial Sijín se logra generar la extinción de dominio de 12 inmuebles entre ellos 6 viviendas 2 establecimientos comerciales 2 viviendas 2 vehículos esto es pertinente informarlo habida cuenta de que el ilícito el contrabando de hidrocarburos de tráfico de superfacientes y otros hechos penados estarían vinculados en esta extinción de dominio hola soy Henry Ávila fundador de Henry Quesos una empresa que nació en las calles de Bucaramanga y hoy en día ya contamos con 4 puntos de ventas los invitamos a que se acerquen a nuestros puntos de venta y disfruten de las delicias de nuestra tierra porque somos comercializadores de productos lácteos y cárnicos de nuestra región saludos para todos los televidentes que nos sintonizan a César Castillo del departamento de Caquetá que está en la sintonía viéndonos por Facebook muchas gracias también a Wilbert Vargas dice José un abrazo a Motero gracias mi hermano igualmente para Quilma Pirilla Rojas buenas noches tiene un sonido feo me está diciendo mire a ver si es que estamos sobremodulados o alguna cosa está pasando Daniela John Jairo Cala León saludo a Motero desde Girón gracias John Jairo que usted comparte lo mismo Wilson Portillo Amaya Pablito Coronel que está en la sintonía con todos los amigos de los pensionados de Copetrol con sus familiares y amigos todos los pensionados Jesús Álvarez pensionado de Copetrol David Rodríguez también pensionado de Copetrol que vive en el barrio San Luis mi amigo Julio Ponce que está feliz porque tiene nieto en Chile Rodrigo Ardila vea se le quedó parado esa vaina Daniela coloque lo de compartir para que la gente entre y comparte impacto Rodrigo Ardila Celino Parada El C. Díaz desde Francia muchas gracias Eduardo Santo Martínez Aida Andrés Falcón Sergio Andrés Martínez Barrios Eduardo Santo Martínez que está en la sintonía también bueno todos los que comparten los que comparten impacto Armando Moreno García buena noche Dios lo bendiga mi amiga Gloria Rolón Silva que también está compartiendo todos los servidores de impacto hoy estaba invitado un candidato a la alcaldía de Florida Blanca que fue inspector de tránsito de Florida Blanca Ariel Jaimes que fuera también secretario de la asamblea no apareció por aquí quedó mal y lo triste es que a unos candidatos al consejo de Florida Blanca me llegó una información de una denuncia penal en la fiscalía porque hay tres candidatos al consejo que tienen denuncias por estafa por estafa agravada además que pusieron disqueplanes de vivienda le recibieron la plata a la gente y la gente ni siquiera el lote ni la casa le han entregado grave esa situación y eso estamos esperando que la fiscalía defina y nos entregue la información no podemos decir los nombres ni a quién están apoyando pero hay que estar muy pendientes de esa información y seguro porque hay que evitar que hay delincuentes que se elijan o que sean elegidos para robar más a la gente en Florida Blanca así no puede ser bueno tenía invitado también a Juan Carlos Cárdenas candidato a la alcaldía de Bucaramanga pero tampoco ha aparecido ni nos ha confirmado su secretaria está tratando de hacer esfuerzos para localizar un nuevo punto en la agenda lo mismo que tenemos invitado a Claudia López tenemos invitado a Jaime Andrés Beltrán tenemos invitado también al candidato a la gobernación Richard Aguilar para que esté presente ya presentamos a Emilio Amaya vamos a traer también a Leonidas Gómez a todos y si yo los invito no es porque yo estoy apoyando a nadie para que algunos que tienen la mente como los burros que no entienden que no leen y que no saben que es democracia y que no conocen de ley no digan estupideces porque si uno invita a la gente aquí es por el pluralismo informativo que hay que invitar a todos pero no que se pongan la verdad que José Velázquez está apoyando a quien y que torcido y que corrupto y que muerto de hambre mire yo no sobrevivo de la pauta de la alcaldía ni de ningún político usted no ven sino la candidata Lady Cáceres al 17 al consejo de Bucaramanga por alternativa democrática el resto no ven más y eso porque tenemos un gran acuerdo para trabajar con ella para ayudarle nada más con la publicidad vamos con noticias esta noticia es en la vía de San Alberto a la costa atlántico que triste un camionero que va muy bien con su tractomula mire cuando de pronto le cae un pesado árbol encima escuchemos lo que dice nuestro amigo que nos grabó este video y nos lo envió de comienzo por favor en este momento se presenta este accidente aquí 6 kilómetros antes de San Alberto la vía se encuentra tapada un tronco se cayó de la vía y le cayó sobre la carga que le cayó a la cabina de esa tractomula no le cayó la carga sino precisa la cabina gracias a Dios al conductor lograron sacarlo vivo por parte de los bomberos los campesinos se desmeraban con machetes que hacían con un machete para cortar un árbol ellos pues ellos como son berracos los campesinos saben cortar se demoraron un poquito más que con una motosierra pero trataron de salvarle la vida cuando llegaron los bomberos ya prácticamente todos habían quitado del árbol y fue así como lograron con la quijada de la vía extraer al conductor de la cabina que en este momento se debate con unas fracturas con traumas cráneocefálicos traumas cerrados de toras y otras lesiones gravísimas en la bueno en todo su organismo pero gracias a Dios hay que orar para que Dios lo restablezca lo bendiga porque esta persona nunca había tenido un accidente y veas preciso un árbol le cae encima un pesado árbol que le destruyó su tractomula por su medio de su existencia seguimos con más noticias esta noticia es en Medellín Antioquia nosotros los líderes de los motociclistas a nivel nacional entre los que está José Manuel Garzón en que lo que está Toño Radical en Cali William Bolívar presidente de Harley Davidson Medellín el presidente de Yamaha Don Sergio la doctora Leonor Loaiza de Onda Panarca en Cali los amigos de Suzuki de Pereira Juan Carlos y varios líderes entre los que está José Velásquez que somos líderes en cada ciudad y tenemos la asociación a nivel nacional que respaldamos y peleamos por los motociclistas ha sido una lucha fuerte la que hemos dado por evitar que siga subiendo el SOAP si no lo bajan que por lo menos no siga subiendo exageradamente también evitar que siga subiendo la técnico mecánica que sigan subiendo las infracciones que no nos jodan con el tema de suspensión de licencia especialmente a los conductores de servicio público por infracciones tontas como parquear como recoger un pasajero pero no por yo estoy de acuerdo que le suspenda la licencia a los que cometan infracciones por comerse un pare comerse un semáforo hacer una contravía o adelantar un carro en doble línea continua como ese maldito conductor de la turbo que mató al motociclista ayer en eso si estoy de acuerdo pero en otras cosas no pero de todas maneras los líderes estamos muy satisfechos muy contentos con nuestro amigo Luis Pérez Gutiérrez gobernador de Antioquia porque en menos de cuatro años el hombre construyó el central par de las motos para evitar que los muchachos se sigan matando en la calle haciendo carreras haciendo piques ilegales bien gobernador Luis Pérez Gutiérrez lo que no pudo y lo que no hizo no le dio la gana de hacer ni al presidente Uribe ni al presidente Santos ni al presidente venimos pidiéndole desde el presidente Gaviria venimos pidiéndole construcción de un motódromo a nivel nacional y que cada ciudad se construya un motódromo poquito y uno grande para que se puedan hacer deportes a motor deportes extremos pero vea lo hizo el gobernador de Antioquia Luis Pérez Gutiérrez gracias señor gobernador nuestro amigo en la ciudad de Medellín el Central Park con un millón de metros cuadrados es el parque urbano en construcción más grande de Colombia hace 10 años era un proyecto imposible pero en unos meses será una realidad se le entregará a Bello Antioquia y Colombia un escenario increíble de categoría mundial el 20% del parque se destinará para el autódromo que contará con una pista de 2.610 metros una de las más grandes de Latinoamérica en la que se realizarán competencias de automovilismo motociclismo patinaje ciclismo y atletismo en los otros 800.000 metros cuadrados se sembrará un gran bosque se construirá el parque de los sentidos senderos para caminantes y ciclovías contará además con estaciones de policía bomberos y un centro de salud el Central Park es un proyecto que pone a Antioquia en el mapa mundial de los grandes eventos lo que va a pasar en este lugar engrandece el corazón es una alegría inmensa porque significa transformar la realidad gobernador que más tiene el campo de veraneo Los Gaby tiene además el barbecue ahí al lado de la cocina para que los que no quieran comprar en el restaurante pues compren o perdón cocinen ahí mismo hagan los asados allí también tiene el pozo de los deseos tiene capilla para que vayan a orar tienen una playa de arena tiene también bueno tantas cosas tanta naturaleza animales es todo tan bonito y el clima tan tranquilo los árboles es hermoso el campo de veraneo Los Gaby cabañas habitación en camping si usted quiere para una pareja para toda una familia para 10 personas para 20 personas reservas a estos números telefónicos 317-669-6467 o 315-611-6001 diga que va de parte de impacto para que disfrute saludos a mi amigo el colorado Gilberto Arenas y su esposa doña Vila que están en la sintonía a mi amigo Javier y a su bella esposa Laurita de Arepa Nazaret en el mercado campesino de los Mesa de los Santos también a los de cervecería Don Edgar y su bella esposa también a sus muchachos que están en la sintonía saludos para doña Esperanza Mantilla en el mirador parador turístico mirador San Fernando para Juan Julián Alarcón que también nos está sintonizando Rosalba Romero Martínez quien llega toda sudadita del gimnasio pero sigue viendo impacto Jorge Torres Rodríguez bien Jorge saludo Motero y también para Paolita Rincón Pablo Coronel que buena labor mi general básquet duro contra los ratas Vicente Rincón Arias José los saludos desde Guatiguarapia de Cuesta mis felicitaciones por el programa gracias Gloria Rolón Silva y bueno y todos los que están compartiendo impacto por favor necesitamos que compartan vamos a ver ahorita quienes más han compartido porque estamos bajitos de compartires tenemos casi 100 mil televidentes y solamente tenemos 150 veces compartidos ojalá todos los televidentes compartan para que llegue a más personas vamos con noticias Daniela esta noticia es en la ciudad de Bogotá la policía capturó 10 delincuentes en la localidad de Kennedy ¿qué era lo que hacían estos ratas miserables? estos ratas miserables pues eran nada más y nada menos que piratas terrestres dentro de la misma ciudad robaban carros paraban camiones les robaban la mercancía y recuperaron un cabezote de una tractomula que se habían robado y también una camioneta a estos también les incautaron un vehículo táxi con el que cometían varios atracos y un inhibidor de señal para evitar que localizaran vía satélite los carros y las motos que se robaban los que tuvieran GPS y también decomisaron armas de fuego fueron 10 ratas ¿cuáles son los 10? muéstrenmelo otra vez tenían todas estas armas tenían sisallas celulares revolveres de munición inhibidores de señales radios prendas de uso privativo de la policía ahí sí se tapa la cara a los malditos delincuentes lástima que no se les pueda mostrar a todos o que haya como en Filipinas que el presidente Rodrigo Duterte que rata que ha cogido por la policía le da un premio al policía que mate un rata y también le da a los políticos los botas desde un helicóptero los políticos corruptos muy bien esperamos que algún día en Colombia tengamos un presidente así en el barrio Campo Hermoso está Laurita Campos y está Barbería Royal que le tiene especialidad en tratamientos capilares faciales el corte para caballero también lo hacen para los niños y vale 7 mil pesos solamente para que vaya de parte de impacto el planchado para el cabello el corte para dama las mechas el tinte las uñas todo en la calle 45 primera occidente Campo Hermoso en una cuadrante media cuadrante de llegar a la cancha de que de tierra de ahí de Campo Hermoso noticias en Villamería Caldas ¿cómo fue que la policía capturó estos delincuentes? estos delincuentes habían entrado a un supermercado y a un negocio atracaron robaron vean robaron gorras zapatos perfumes champús de todo pero los capturó la policía ahí en el mismo donde son famosos los chorizos al lado de Manizales en Villamaría saludos para todos los amigos que nos sintonizan en esa gran ciudad bonita nuestros amigos garlistas de legionarios de Manizales y cafeteros biker de Manizales que también nos están sintonizando muchas gracias esperamos que nos veamos el 12 de octubre en la ciudad de Medellín en el gran encuentro o rally internacional Harley-Davidson de la ciudad de Medellín del puente festivo de octubre y en Bogotá vamos a estar en el mes de noviembre en el puente festivo del 11 de noviembre y luego el siguiente el siguiente evento será en la ciudad de Barranquilla llegaremos a Barranquilla vamos el sábado a Santa Marta y el domingo vamos a Cartagena ese será en el puente de Reyes ya tenemos todas las motos listas bueno vamos con noticias en Bucaramanga a los ñeros se acuerdan la noticia que ayer bueno ayer no pasé esa noticia porque es muy salvaje el muchacho que se cuelga el ñerito que se cuelgan a los camiones subiendo por la 45 y por la vía Santa Ana por la vía Morro Rico por Colorados por la vía de Kennedy al cemento vea no cogen vergüenza mire todos esos vea colgados de una volqueta ahí páselo 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 un poquitico Daniela ahí más poquitico más atrás Daniela Daniela más atrás esto ocurrió aquí esto es donde ah esto es subiendo por el mercado campesino me dijeron o la vía vea cuantos hay colgados vienen desde Girón colgados a esa volqueta vea ñeritos todos vaguitos no les tienen papás que les den fuete pues así como estos ñeritos fue uno de los que se colgó ayer bajando por la calle 45 y antes de llegar a la cárcel de mujeres cuando venían descolgados que le ponen la frente a la dirección y no miran a nadie pues de todas maneras cuando se cayeron los desgraciados chinos uno de ellos dejó los sesos regados en el piso porque se mató dicen que una volqueta le pasó por encima pero la volqueta no le pasó por encima lo que pasa es que se cayeron la volqueta pasó derecho y la bicicleta quedó intacta el ñerito sí se mató y el otro quedó grave bien tenido pero vea a esos chinitos parece que no les importa nada aquí es donde le pedimos al general Vázquez que por favor cualquier policía cualquier policía les quite las bicicletas se las decomise cuando lo vean colgados en camiones y con esas bicicletas no sé ser un monumento a los muertos a los chinos que se caen bueno toda esa cosa lo que sea o alguna vaina bien bonita una obra pero que esas bicicletas le den otro uso hay que acabar con toda esa parranda de ñeros que imagínese usted que lo hubiera matado a un motociclista o que un motociclista le hubiera pegado un ñero de esos o que se le cayera la volqueta o que un tachista le dañan el trabajo le dañan la vida su vehículo bueno no hace esta cosa con estos ñeritos sin plata para el SOAT Lucía Telofía no más filas gana más tiempo agenda tu cita ya www.cdarevitec.com es las reservas o a través del whatsapp 318-353-9966 o ven hasta la autopista Palenque Girón Santander Revitec revisión técnico-mecánica confiable seguimos con noticias vamos con noticias que esta noticia es en la ciudad de Cali la policía infiltró toda una banda de ratas de delincuentes llamado Los Melos una red criminal del narcotráfico que vendía sustancias en los colegios en los alrededores aquí cuando con una cámara de un infiltrado la policía que está comprando aparentemente es ser un ñero le compra de vicio le compra la marihuana le cae a las casas sabe donde le graba la cara le graba todo y es así como muestra todo el material probatorio con el que después le hacen el envolvente operativo para capturar a estos delincuentes de la banda Los Melos que tenían envenenados alrededor de los colegios y en los centros deportivos aquí deben ser en Bucaramanga los presentaron después de los que capturaron vemos vamos a ver cómo es que los capturan aquí después de todo ese material probatorio que reúnen que las viejas vean cómo se sacan hasta de la matacha se sacan cosas y les cayó la policía y los capturaron a todos esos sinvergüenzas con droga cantidades la policía sabía dónde las guardaban dónde las tenía allá y por esa razón fue como lograron reunir todo ese material para presentarlos ante un juez de control de garantías todo eso muy bien por la policía nacional que hizo esa importante infiltración aquí en Bucaramanga también deben hacerlo en el barrio por venir en los parques por Dios deben infiltrar policías haciéndose pasar poñeros o poñeras como sea pero que compran vicio por viciosos y saber quiénes son identificar quiénes son los que venden quiénes son los que vienen a fumar y hasta los que fuman venderlos covejerlos a todos y meterlos vean a todos esos por lo menos por violación a la ley 30 le tienen que meter entre 8 y 15 años de cárcel si son los solo vendedores y los chirretes y los grandes jefes tienen que pagar más restaurante mi viejo sazón disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas ven y disfruta nuestro sazón de hogar visítanos carrera 22 número 49 05 la concordia frente al parque domicilios al 685 1588 los esperamos muy bien hoy en el restaurante mi viejo sazón me comí una deliciosa carne oreada no hay una carne más rica oreada que yo me la haya comido de ninguna parte porque es que en mi viejo sazón yo la pido semi oreada y no es una vaina que colocan así secando y que se ve como una telita como una radiografía no un pedacito grueso a pesar de que es oreada no es seca es jugosita es rica en mi viejo sazón por eso le invito que vaya mañana mañana yo quiero comerme o una chamfaina o picadillo llanero o sopa de salduras como la llaman en diferentes ciudades de Colombia allá en mi viejo sazón en la carrera 22 con calle 50 vaya usted también a la concordia diga que va a haber parte de impacto haga el saludo motero y celebre el cumpleaños porque hay un rinconcito especial llame al 685 1588 para que lo reserven que usted va con tantas personas y le reserven la mesita especial y le den un detallito con el nombre de la persona que cumple años noticias esta noticia es en Barranca Bermeja en la vía Bucaramanga la policía de tránsito realizó una importante campaña para concientizar de que no se debe conducir borracho o tomando y que deben hacer pausas activas señor mayor como fue esta campaña y aquí invitaron a estos conductores de motos y de carros que la denominamos el bar en este caso es una similitud de un bar como cualquier operador pudiera pensar que es donde se consume licor o alcohol pero aquí el significado es buscamos actores viales responsables con este programa denominado bar de los conductores se busca que todos los usuarios de la ruta del cacao tomen conciencia sobre la importancia de tomar medidas de prevención al volante es actor vial que se toma su tiempo antes de conducir para revisar sus documentos para revisar el estado de su vehículo que se toma su tiempo durante las maniobras de adelantamiento que no excede los límites de velocidad para los conductores este programa es importante por cuanto les recuerda la necesidad de tomar conciencia al hacer uso de esta vida Pizzería Álvarez toda Bucaramanga ya conoce nuestra calidad mmm que delicia pollo con champiñones vegetariana ranchera peperoni son algunos de nuestros sabores Pizzería Álvarez que rica de verdad saludos a los televidentes que están compartiendo impacto a mi amigo Hugo Galvin Durán como es que comparten impacto Daniela entran a la página impacto en su facebook en su celular luego buscan el video donde dice impacto de Velázquez Ferreira la parte derecha donde se pone azul el puñito hacia arriba al pulgar hacia arriba y le da me gusta para que usted reciba notificaciones luego busca el video en vivo le da compartir y luego van a partes de abajo a la izquierda y le dice compartir en grupos a la derecha y comparten todos los grupos como mi amigo Hugo Galvin Durán el contador público el hombre de la salsa Irene Sepúlveda una instructora una profesora de arreglo de computadores celulares y tablets Isidoro Tarazona que está en la sintonía que comparten un grupo constructores arquitectos y diseñadores noticias de San Andrés bienes y de oro muchas gracias Elce Díaz Hugo Galvin Durán Julián Alarcón Quechimba Ucaramanga Ligia Esther Jaime también está compartiendo Jorge Torres en Canal TBC lo que mismo las personas que siguen viéndonos de diferentes ciudades de Colombia Samuel Pinto mi amigo Samuel el Viejo y Samuel Junior Vicente Rinconaria Samuel Pinto el hijo del ciego y el ciego sea gracias en la calle 16 con carrera 18 al lado de Nelson de Sologuaya Ucaramanga yo voy a que me arreglen las guayas y los frenos y las guayas del clutch y la guayas del freno de la moto para maquinaria para tractomulas para tal se imaginen la guaya de mi moto cuanto vale la original vale 80 mil pesos y a ella solamente me vale nada más que 20 mil pesos hay mucha diferencia lo mismo cuando yo mando las pastillas de freno de las motos yo las compraba y eran 300 mil pesos cada juego cada par perdón y era un juego de pastillas o sea dos pares para la llanta delantera y un par para la trasera y eran 300 mil o sea 600 en pastillas de freno para las motos de alto cilindraje voy donde doña Irene Sepúlveda en la carrera 15 con calle creo que esa es calle 16 o 15 señora doña Virginia doña Virginia Sepúlveda es doña Virginia en frenos allá hay barato y lo mismo el automático para la BWIS vale como 300 mil y a él lo arreglan por 60 mil pesos y queda mejor durando más Samuel Pinto Oscar Julián Delgado Figueroa Jorge Torres Rodríguez Rosario Rosario Romero Martínez Hipólito que también está en sintonía Hipólito Gómez Oscar Armando Suárez Caballero Natalia Rey que también está compartiendo y todos los que comparten impacto saludo motero para ellos y Dios les siga bendiciendo por esa gran calidez humana con que nos tratan al ser bendecidos tengo puesta la camisa esta del motoclub Médano en el primer plano por favor motoclub Médano es en el estado Falcón es uno de los eventos más grandes de Venezuela que organiza Miguel Barreto y todos los miembros del motoclub Médano me personalizaron como dice aquí vea usted alcanza a leer aquí José Velázquez Pereira ¿sí ve? me personalizaron la flanela o la camiseta como decimos en Colombia allá en Coro ve las dunas de arena va uno a punto fijo va las cascadas de Hueque va a diferentes playas tan hermosas que hay lástima que la situación ojalá le den orden de captura rapidito ese Maduro con todas las pruebas que presentó el presidente Duque ojalá y saquen toda esa camarilla de delincuentes allá terroristas que apoyan a los grupos guerrilleros colombianos y que están metiendo venezolanos jóvenes a la guerrilla para pagarles pero mentiras no saben cómo hacen la guerrilla vamos con noticias en Bogotá la policía capturó este par de ratas en el sector de Bosa Laureles ¿qué era lo que hacían estos delincuentes? en el sector de Bosa ubicaron a dos indios que cargaban dos mil gramos de un estupefaciente estas personas fueron ubicadas a través del puesto de control y puestos de la autoridades judiciales motocicleta mire toda la cantidad de marihuana que llevaban para alimentar a los burros en esa moto por eso hay que requisar a todos los motociclistas porque tienen caletas en las caletas en las inclusive en el casco hay que quitarles el casco policías a algunos motociclistas que ustedes vean sospechosos porque hasta en eso están transportando armas están transportando drogas bien por la policía nacional noticias que son ahora en la ciudad de Bucaramanga el alcalde Rodolfo Fernández que hablaba de medio ambiente descuidó los parques Rodolfo Fernández creímos nosotros en él lo apoyamos tres años hasta que ya no fui capaz de seguirlo apoyando por toda la cantidad de mentiras y cosas que no hizo vea este es el parque Carlos Virviescas en cabecera ubicado en la calle 40 los habitantes dicen que es que no lo han querido arreglar que este lugar es tan descuidado no hay para los niños juegos no los adultos mayores tampoco pueden practicar deportes o practicar esparcimiento ni siquiera una caminata y es un cagadero perros terrible escuchemos más o menos la denuncia tenemos algo de la denuncia se encuentran bastante descuidadas las canales de agua están absolutamente llenas de hojas y los senderos secos la zona del prado artificial tapizada de hojas secas pues pasaría uno a creer que solamente es un asunto del verano que ha desafiado a la naturaleza en este sector pero se ve un descuido absoluto en el mantenimiento del espacio zonas donde la gente debe colocar también viviescas ubicado más arriba del parque de San Pío ahora vamos con Valledupar como ven los conduentes arreglemelo hasta donde empieza de verdad la noticia no Daniel así es tan amable creo que son como 10 o 15 segunditos adelante todos los resultados operativos que realizó la policía del cesario de Valledupar allá para darle tatequieto a los delincuentes que se despliegan en el departamento de policía César con la estrategia construyendo seguridad en el departamento de policía César en materia operativa se lograron 9.924 dosis de tupefacientes incautadas 69 capturas por los diferentes delitos 11 armas de fuego incautadas logrando así la reducción de los diferentes delitos es de resaltar que nuestros uniformados de municipio de Codazzi trabajaron incansablemente por la comunidad llegando hasta el barrio de Tiburón de Codazzi nuestros policías ante esta emergencia presentada brindaron los primeros auxilios a nuestra comunidad en la estrategia todos contra el hurto con funcionarios de la Sijín realizamos controles al comercio de celulares en el departamento logrando así la incautación de 45 equipos móviles hasta aquí las notipolicivas los invitamos a que se mantengan informados del departamento del Cesar y de Vallupar Hudson Delgado dice saludo motores de la cumbre con su esposa María Angélica nos está viendo muchas gracias Natalia Rey que me bendice muchas gracias amén Dios le multiplica todo lo que usted me desea si usted me desea malo me dice groserías Dios le paga todo eso pero si usted me desea bendiciones muchísimo más Oscar Armando Suárez Caballero bien que sea la sintonía Hipólito Gómez Ponilla Rubén Darío Solano excelente Rubén Darío usted que es un hombre que no le come lo atacan también en las redes sociales por defender y los postulados de José Velázquez y ir en contra de todas las cosas que no están bien en Bucaramanga como las embarraditas del alcalde bien Rubén Darío Solano no desista de frente y sin miedo no faltan los lambones y los lagartos los lamemotas los lamejopos que hay por ahí siempre bueno muchas gracias vamos a saludar en este momento bueno no vamos a saludar nos vamos con noticias de Cali este fue el asesino de la personera de Samaniego Nariño que es sicario que se fue desde Cali que Javier Mendoza es de entero para matar a la personera allá en Cali pero lo capturaron aquí leen los derechos capturados no hay audio este es el autor material de la personera de Samaniego departamento de Nariño fue capturado en Cali Valle del Cauca ahora vamos con otra noticia la agencia de seguridad vial realizó una importante campaña con las autoridades de tránsito y la alcaldía del municipio de Neiva para que el señor Luis Lota director de la agencia de seguridad vial en Colombia Neiva es una ciudad que se mueve en motocicletas por eso parte de nuestra preocupación está en trabajar con el motociclista en hacer que utilice bien el casco tenemos primero un programa que hemos desarrollado con la agencia nacional de seguridad vial un programa de inversiones en señalización en lograr hacer zonas 30 zonas de paso peatón un programa que se llama canguro seguro estamos trabajando en educar a nuestros ciudadanos en la vida Semiros de Murida se hace parte de formar muchachos de noveno a ese dándole información básica de cómo usar el casco de los chalecos reflectivos tenemos que decir que afortunadamente el municipio de Neiva ha venido trabajando de la mano con sus actores viales reduciendo de manera significativa el año 2016 a la fecha en materia de sinestralidad estamos trabajando con planes locales de seguridad vial con acciones con los motociclistas con peatones y ciclistas para que realmente tengamos muchas más reducciones de fallecidos en las vías en Neiva muy bien por esa campaña excelente don Luis Lota director de la agencia de seguridad vial en la ciudad de Neiva excelente deje correr la nota hasta que se acabe mientras yo saludo a Natalia Rey que nos dice gracias por su buen trabajo también a su esposo y a sus hijitos que tiene familia a María Gómez a María L. Gómez que nos felicita por el programa y nos desea mucho amén señora María a la persona a sus seres queridos también con muchísimo gusto igualmente para William William qué caramba William Blanco Arias felicitaciones José Amén Edgar Peña Erika Gelbes José usted habla sin tapujos y eso es bueno felicitaciones yo lo bendiga y lo proteja y siga siendo ese programa tan único si señora es único gracias hola doña Luz Marina que nos está viendo mi Dios me lo bendiga es un noticiero súper Luz Marina Delgado gracias doña Luz Marina que bendición vamos con otra noticia noticia que es en la ciudad de Cali que fue lo que pasó en Cali otro sicario de Cali se fue hasta Nariño y quiso asesinar a la presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda Taminango ocurrido el pasado 22 de abril pero lo capturaron se llama Luis Mendoza alias El Ratón un sicario contratado por las bandas criminales que no querían que las líderes sociales la señora como se llama presidenta de la Junta de Acción Comunal de esa vereda Taminango hiciera o estuviera en contra de los cultivos ilícitos porque estaban generando mucha zozobra mucho delincuencia mucho asesinato fue judicializado por ese delito y por porte tráfico y porte ilegal de armas de juego muy bien por ese delincuente que capturó la policía y que lo pusieron tate quieto hoy estaba invitado aquí en Bucaramanga Luis Mesa Díaz es el delincuente en impacto estaba invitado el candidato a la alcaldía de Florida Blanca Ariel Jaimes no vino esperamos que el candidato a la alcaldía de Florida Blanca también el doctor Miguel Ángel Moreno asista que nos había quedado de confirmar la periodista Maritza Cueto que fuera directora de noticias de Canal Troy quien es la jefe de prensa de la campaña de Miguel Ángel Moreno un amigo hijo de otro amigo de Ángel Alirio Moreno esperamos que la próxima semana que esté invitado venga lo mismo que Claudia López lo mismo que Juan Carlos Cárdenas que quedó de confirmarnos y lo mismo que candidatos al consejo varios amigos varios candidatos a la asamblea el candidato a la asamblea Tulio Tamayo el candidato a la asamblea de Santander el padre Jorge García el hombre que llena misas el cura que llena estadios bueno Daniela Salcedo estuvo en el control máster de emisión Daniel Felipe Alvarado Velázquez en las redes sociales Daniela Salcedo ya le dijimos Nicole Chacón Margarita Sánchez Carlos Bedoya Nelson Becerra Jorge Torres Paola Rincón y todos los que compartieron el impacto con mi amigo ¿cómo se llama? Julián Pacheco les decimos muchas gracias con la dirección de José Velázquez Pérez les deseamos bendiciones y que tengan feliz noche muchas bendiciones hagan chichilla pues chao aquí termina impacto el magazine de la familia y el transporte impacto donde usted es el protagonista director José Velázquez Pereira no 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 Gracias.